Buenas, buenas, buenas. Mi nombre es Alejandro Ramírez y si ustedes no saben quién soy yo, los invito a que se queden en este canal, donde vamos a estar hablando de maquillaje, chismes, diversión y un montón de ricos. Como no sabía qué hacer para mi primer video de YouTube, me puse a pensar, bueno, de fijo hay muchas personas que no me conocen, entonces vamos a estar haciendo un Get Ready With Me, donde me voy a estar alistando con uno de mis looks más, no sé si icónicos o más característicos sobre mí y vamos a estar contándoles un poquito de lo que yo hago en mi día a día. Bueno, para comenzar, siempre me gusta tener un rostro limpio, entonces empiezo a usar cualquier wipe. Siento que siempre aprendí a limpiarme el rostro, no soy una persona de skin care, pero me gusta comenzar con un rostro limpio. Bueno, ya con el rostro limpio, nunca se me puede olvidar tampoco de la hidratación de labios, creo que la gente siempre es de las cosas que más me admiran y creo que de las cosas que más seguro me hace sentir, entonces siempre me gusta tener unos labios hidratados y un rostro hidratado, eso es como lo principal en mi rutina de maquillaje. Pero, bueno, hablando de todo un poco, ¿quién es Alejandro Ramírez? Alejandro Ramírez es un niño colombiano que creció aquí en Costa Rica, totalmente me siento casi que costarricense, que le encanta el maquillaje, le encanta la moda, pero no me encierro nada más en ser un maquillista, ¿saben? Muchas veces cuando comencé a trabajar aquí a los 17, siempre me decían que sí, soy solo el maquillista, pero no, me encanta hacer miles de cosas, hace tres años empecé a emprender como modelo, tengo una línea de anteojos, que por aquí le vamos a dejar ciertas fotos sobre esto, tenemos también una tiendita de ropa, y miles de cosas que me hacen feliz, que me hacen llenarles sonrisas a las personas, o que me hacen sentir que estoy logrando mi éxito, mi sueño, entonces, es una de las cosas que yo siempre les voy a recomendar a ustedes, hagan lo que los hace feliz, hagan lo que ustedes los haga llegar a su éxito. Para mí la hidratación no tiene gran ciencia, lo que hago nada más es poner hidratante por todo el rostro, eso sí, siempre me enseñaron o aprendí que entre el rostro más hidratado, la piel se va a ver más fresca, no se me va a craquelear tanto, y me va a durar un montón más el maquillaje. Después de eso, siempre, siempre, siempre uso un primer que me ayuda a minimizar los poros, cualquiera, la verdad, no soy como tan amante, no tengo una marca favorita, no tengo algo que me distinga, siento que si me gustó y me funciona, lo voy a usar, indiferentemente de qué tienda sea. Eso sí, siempre, cualquier primer que yo utilice, lo voy a utilizar en forma de golpes, en lo que es mi nariz y mis cachetes. Les voy a decir algo, yo nunca he estudiado maquillaje, entonces, sin duda alguna, todo lo que yo estoy haciendo hoy acá, son cosas que yo aprendí durante mi carrera, que me han enseñado otros colegas, otras clientas o modelos en general, Bueno, en mi día a día, yo nunca uso maquillaje, últimamente tengo unos tres meses de que trato de ser fit, entonces, no soy una persona de estar maquillándome, lo hago más que todo para eventos o para crear contenido, porque a quién no le gusta tener un contenido bonito. Sin duda alguna, no soy una persona que me haga sentir como bien en maquillaje o feliz, me causa más gracia o felicidad hacérselo a alguien, me gusta sentirme bonito usando maquillaje. De mis looks característicos, creo que soy mucho de piel, me encanta trabajar la piel, entonces, eso es lo que les voy a estar explicando más que todo hoy. Ok, amo, 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 sin duda alguna, las cejas. No soy una persona que le dé mucho tiempo a las cejas, siento que la ceja nada más se hace más bonita de lo que ya es. Yo tengo muchos procedimientos en mi ceja para ser sincero, siempre lo que hago es sacarlas con hilo, como ustedes pueden ver. Me encanta la ceja totalmente alta y últimamente no me la saco mucho, me encanta todo este vibe de Bella Hadid desde que soy modelo. No, pero sí es de como que todo este trend del Foxy Eye, me gusta mucho sacarme la ceja un poco alta, entonces lo recomiendo si les gusta ese trend. Y siempre me hago algo que se llama brow lamination, que lo que hacen es como pegar las cejas hacia arriba, entonces me funciona mucho en mis día con día o también como facilidad para maquillarme. Yo lo que hago es como poner algún gel, limpiar con algún corrector o base toda la parte inferior de mi ceja para darle elevación. Saben que es súper gracioso, que yo nunca pensé que yo me iba a poder ver bien o femenino o sentirme bien usando maquillaje, porque, o sea, don't get me wrong, no es que no me gusta estar maquillado, sino que hay veces por tanto trabajo, no es como que quiero estar maquillado nada más para estar, es por cuestiones de trabajo, pero aún así me fascina ver a las personas maquillándose, me desestresa ver a las personas maquillándose. Ok, lo que hago es limpiar mi ceja totalmente de principio a fin y es el mismo corrector de ojeras que utilizo o base, que ese es mi tip esencial, yo casi nunca uso primer. Casi siempre lo que hago es limpiar mi ceja con corrector o base, totalmente en la parte inferior, siento que eso le da un poco de elevación, aparte de eso me ayuda a eliminar un poco la ojera, como todas estas cosas que se nos hacen acá, si yo lo utilizo en este lado, siento que tengo como un lienzo blanco que me va a ayudar a trabajar y a generar mejor la difuminación. Casi nunca uso primer, eso sí, solo uso como corrector o base, es como mi maestro. Ok, y ustedes se pueden preguntar ¿qué hace un niño colombiano en Costa Rica o por qué fue la razón de la mudanza? Y es porque mi mamá fue viuda dos veces, entonces, y por cuestiones familiares y demás, es más, me acuerdo que Costa Rica nos dejó la visa cuatro veces, gracias Costa Rica, yo me nacionalicé igual, entonces, fue como muchos issues, cuando yo tenía como alrededor de siete años, pero nos mudamos para acá, igual yo me siento totalmente costarricense, para ser sincero, o sea, la geografía que conozco, las creencias que tengo, la forma en la que crecí, el país que conozco, y el país con el que me identifico, es Costa Rica, sin duda. Ok, uno de los mayores tips, siempre que utilicen corrector o base en el párpado, es que termine sellándolo con algún polvo, que sea bien translúcido, que no sea tan pesado, porque si no, se les va a dificultar cuando vayan a usar sombras, o su párpado se va a empezar a cortar, entonces, eso no es como algo bueno. Yo siempre pienso que el maquillaje, tiene que verse muy lindo en vivo, porque a mí me gusta como, maquillar social, o sea, a mí me gusta que la gente en vivo diga, wow, no como todas las personas que tienen lindas en fotos, y en vivo no son así. Aquí vamos a hacer un poquito las cejas, voy a estar usando una pomada, que por cierto me ha llegado a Beauty Creations, que me pareció súper lindo, porque es una de las marcas que más me gusta, por cuestiones económicas, y de buena calidad. No estoy trabajando con él en nada, pero es un buen tip. Y nada, voy a usar un poquito de pomada, como para rellenar en ciertas zonas, que siento que hacen falta. Más que todo lo que hago es rellenar como, el arco. Eso es como más que todo lo que le hace falta a mi ceja. Y de vez en cuando, hay veces hago un que otro pellito en el principio, eso sí, traten de siempre hacer pelitos, y en la manera en la que les crece el cabello. Recuerden que la ceja siempre crece al principio hacia arriba, y luego se va acostando, entonces es como la mejor opción. Yo creo que desde que conocí a Cami Pérez en mi vida, que la han cargado en mis cejas, no gasto nada de tiempo, ni maquillándomelas, ni absolutamente nada. Utilizo como que productos, que ella misma ha creado, y es la que tiene mis cejas. Así. Les voy a mostrar cómo es de hacerte fácil mi look. Creo que es de las cosas más sencillas. Aunque a veces me cuesta, creo que de confesar que de las cosas que más me cuesta, es cuando me toca trabajar de modelo. Por las personas que me terminan maquillando, o sea, no porque sean malas, porque en Costa Rica hay demasiado, demasiado talento, sino por el hecho de que uno tiene como la forma en la que lo hace uno. Vamos, o sea, voy a darles un ejemplo. Ustedes tienen su forma de hacer el arroz, y hay otra gente que lo hace rico, pero es de otra forma. Y ustedes están acostumbrados a la forma en la que lo hacen ellos, o lo hacen ustedes. Entonces, así me pasa cuando me toca maquillarme en una pasarela. Es más, me acuerdo que una vez me iban a sacar de la pasarela. Si yo me equivoco, fue para un evento de sensoria, de mis amigos de Costa Rica, moda para el mundo. Y yo no me quería hacer el look, que todo el mundo estaba usando, porque me acuerdo que era como rojo, y delineado raro, y yo sí soy muy picky cuando voy a hacer esas cosas. Porque mi cara no con todo se ve bien, porque mi cara no es como esas caras perfectas, como las modelos. Entonces yo nada más le dije, no, póngame las pestañas y no me haga nada, y me voy a sentar. Y llegó la encargada de backstage, y me dijo, ¿y su maquillaje? Y yo, ya está. Me dijo, ok, si se va a dar ese maquillaje, entonces no sale. Ha sido la única vez que me he sentido como acorralado, en una pasarela, por cuestiones que son culpa mía. Ok, no sé si notaron que utilizo los brillos con el dedo, siento que es la manera más fácil de aplicar producto. ¿Cuándo son brillos? Disculpen mis uñas, por cierto, si ustedes ven mi Instagram, que también se los voy a dejar por aquí. Siempre me gusta usar uñas y los cuido, pero esto ha sido una semana de rush, y ya quería comenzar con el canal, entonces dije, o es, o es. Entonces, básicamente, uso una sombra de brillo, con el dedo, como nada más para crear algo bonito, sencillo, y rápido. Luego voy a estar utilizando cualquier tono, café o naranja, como, ok, básicamente yo siempre que hago este ahumado, lo que yo uso es el color que yo uso para mis contornos, como para esta sombra, ¿saben? Entonces nada más utilizo eso con la brocha más peludita que ustedes tengan, redonda y peludita. Creo que vamos a venir a empezar a hacer nada más marcar la cuenca, y donde no aplicamos el brillo, eso es todo. Les voy a dar algo que me ha facilitado a mí la vida, y es que siempre uso las brochas en la parte final, siento que eso hace que no le demos presión, porque si la hacemos muy así, va a parecer un lapicero, entonces si la utilizo como afuera, tengo como más facilidad de difuminar. No se preocupen porque se les caiga algo, no se preocupen porque se salgan, recuerden que por eso no hemos hecho el rostro, y por eso tenemos la facilidad de luego, nada más limpiar. Pero las primeras veces que me empecé a maquillar, duraba hasta tres horas maquillando. Eso sí, van a esperar en mi canal looks míos, pero también looks en chicas, porque cuando quiero hacer looks diferentes, no puedo hacerlos en mi cara, como que en mi cara soy más cerrado con creatividad. Pero en mis chicas sí puedo utilizar más looks, crear cosas más diferentes, entonces de fijo tienen que estar tuneados al canal, para aprender y demás. Igual pueden ir a dejarme en los comentarios de acá qué cosas quieren ver, también por medio de mi Instagram, muchas cosas. Preocúpense siempre por difuminar las esquinas, entre más difuminado, mejor. Creo que eso sería todo por lo que tiene que ver con mis sombras en el párpado de arriba. Eso sí, nos dimos que ya terminamos el ojo, párpado de arriba, aclarado. Voy a ir a aplicarme a las pestañas, porque no se los voy a explicar ahorita, vamos a tener un video en un futuro, solamente de aplicación de pestañas. Y ya regreso. Ok, ya ahora que tengo mis pestañas listas, pronto va a haber un video sobre eso, voy a estar usando un wipe, y nada más limpiando cualquier residuo que tenga en mi ojera, de toda la sombra. Toda la sombra no, pero algo que haya podido caer. Ya como teníamos el rostro limpio, voy a estar usando un poquito más de hidratante en las ojeras, porque me gusta que las ojeras se dan como ese efecto Kardashian, que creo que eso fue como algo que aprendí muy bien, muy joven, porque a los 17 tuve un curso con Mario de Ivanovic, no sé si saben quién es, que es el maquillista de Kim, y él siempre se preocupa mucho porque ese corrector esté como perfecto durante todas las horas. Eso fue de las cosas por las que me acuerdo que hace años como que empecé a salir en este programa que se llamaba Intrusos. Fue porque había hecho eso, entonces me acuerdo que cuando me bajé del aeropuerto llegaron a entrevistarme. Ok, y ya teniendo eso, ya puedo ir directamente a la base. Yo soy mucho de que me gusta la piel totalmente perfecta, entonces siempre busco una base que sea de alta cobertura, pero que tenga como un acabado parecido a la piel. Para mí la piel no tiene que ser totalmente seca, sino que tiene como un poco de iluminación, entonces trato de buscar siempre eso en una base. Utilizo siempre, siempre, siempre mi favorita por la vida, que es la de Cribulán, que es este Painstick, o como yo le digo, Panestick, y me encanta utilizarlo por todo el rostro. Yo sé que se ve mucha base, pero no es tan así, en serio. Por cierto, era la primera vez que me maquillo después de un procedimiento quirúrgico que me hice. Me acabé de rellenar hace dos semanas la nariz y la barbilla. No sé si pueden notar con mi perfil, pero la gente que ya sí me conoce o me sigue, pues eso me hice, y hoy es la primera vez que me va a estar viendo maquillado. Ok, cuando yo utilizo mi base, lo que hago es aplicarla en el rostro directamente. No tiene como alguna variación si me la pongo aquí, si es líquida, o directamente al rostro, pero siempre trato de como penetrarla en la piel con una brocha que sea bien densa al final, como esta, para que me dure totalmente y se vea parejo con mi piel, no que se vea como una máscara. Entonces es como de mis trucos o mis tips que les puedo dar. Siempre también lo que hago es aplicarlo en las orejas, como si algo sucede o si se me va a ver por ahí, entonces que siempre se vea del mismo color de mi piel, porque muchas veces pasa que se las ve en las orejas como rojas o blancas. Y en la línea del cabello también es súper importante. Luego de eso utilizo un tono más oscuro, casi siempre utilizo uno que se llama Dull, que es igual, igual, igual que mi base, para crear un poco de dimensión. A mí últimamente no me gusta hacer como todos esos contornos que se noten, sino que lo que me gusta hacer es como darle un poco de dimensión al rostro para que se vea como un poquito más conforme. Como darle esa sombra donde quiero que estén, darle esa luz donde quiero que estén. Entonces sí, lo que hago es como hacer dos líneas de las patillas en dirección como a esta sonrisa. Yo siempre le llamo sonrisa de tonto, no sé por qué que es como esto. Y siento que funciona. Y lo hago siempre alrededor de la frente y un poco aquí como para marcar. Y con una brocha igual que sea densa. Vamos a venir a difuminar en golpecitos. Solamente vamos a golpear para penetrar como los dos colores y que se mezclen mejor. No se preocupen. Esto ahorita lo vamos a terminar arreglando con mi otro tip que les voy a dar. Porque lo que hago nada más es como pasar la brocha encima para no tener como grumos ni nada. Y también vamos a difuminar todo esto. Y ahora sí con el Beauty Blender. Que para mí esto es como la solución a todo. Para mí eso es como el borrador, el embellecedor, lo que sea. O sea, casi siempre cuando yo salgo maquillado en público, el único que yo me llevo para retocar es como esto. Por si se me abre el maquillaje o lo que sea o todo. Y aparte de eso siento que es como lo que lo embellece a uno el rostro. Como que cuando usted aplica un producto se utiliza esto como que todo se vuelve más bonito. Como que se mezcla, se acomoda. ¿Ves? Yo soy como de usar productos, como de usar el rostro bien cargado. Y eso fue de las cosas que más me costó en Fashion Week. Que de fin les voy a mostrar videos aquí. Porque dije, los modelos de verdad que son modelos no utilizan maquillaje. O sea, utilizan algo muy sutil, algo muy leve, algo muy de pasarela. Entonces yo sentía como que no, no sé, como que el rostro no se me veía femenino, como que no había absolutamente nada. Entonces no me sentía tan seguro. Pero me sentía cool estar en esa experiencia aunque no sabía si me veía bien. Por la misma razón. Porque estoy acostumbrado a hacer esto, no lo que me hacían en Fashion Week. Que es lo que se hace normalmente. Ahora voy a estar usando corrector de ojeras. Para cubrir un poquito estas ojeras. Voy a poner un color súper claro, bien pegado al lagrimal, como para darle un poco de luz. Bien, bien pegado al lagrimal. Recuerden que los contornos, que es lo que ya hicimos, es una sombra. ¿Y qué es lo que uno utiliza? ¿O por qué es que se crea una sombra? Recuerden que lo que acabamos de hacer, los contornos son las famosas sombras del rostro. Entonces recuerden que para crear una sombra, se necesita luz. Entonces básicamente, eso es lo que uno hace con el maquillaje. Crear un poco más de luz, donde queremos que todo se pronuncie más, para que la sombra natural se cree, y marcar un poco más de sombra con contorno. Entonces por eso a mí me gusta como, marcar aquí la barbilla, para que sea más grande. Aquí un poco abajo de la ojera, como para elevar esta zona. Me gusta a veces hacer un poquito aquí, para elevar los pómulos. Y eso es como lo que me da luz. Luego voy a estar usando, otro corrector de ojeras, que es como más peach, que es como más salmón, más melocotón, que me va a ayudar a neutralizar un montón más las ojeras. Eso sí, este corrector es el Studio Fix de MAC, que lo compré acá como en Montipulio Escazú. Les voy a dar un tipo de corrector, este corrector es de los mejores. Eso sí, no pueden difuminarlo de una vez. Tienen que dejarlo como actuar en la piel, entonces lo que estoy haciendo ahorita, como dejando que selle. Entonces lo que hago es como dejarlo que selle, más que todo, y así funciona como menos. Cuando yo comencé a maquillar, en ese entonces estaba como muy de moda Yale, en intrusos. Y las cosas que yo más quería aprender, era de que Yale siempre en su flash del celular, se veía el maquillaje igual. O sea, se veía todo difuminado y acomodado. Y cuando yo maquillaba y tomaba una foto con flash, se veía como todo de miles de colores. Y descubrí que era nada más por difuminar. O sea, si difuminamos el maquillaje, eso es lo que hace, pero me da demasiada risa. Que eso me, como que siempre me recuerda a que estoy obsesionado con tomarme fotos con flash y que se vea igual el maquillaje. Y saber que antes, como que ni sabía y que era algo tan sencillo y tan básico. Ok, y ven, después de que como que ese corrector sea como un poquito en la ajera, entonces ya ahora sí podemos venir a difuminarlo. Y ahora sí nos va a dar como una cobertura de 100. Ahora vamos a usar un poquito de harina. No mentiras, polvo trasluce y casi siempre utilizo dos polvos o uno que combine con la base de la mejor manera, si es que puede haber de la misma marca o si no uso el ahora me exhiere con cualquier tipo de base. Eso sí, nunca olviden que no pueden haber ni un solo tipo de, o sea, no puede haber arrugas porque vamos a venir a sellar esta zona. Y vamos a impermeabilizar. Entonces si hay como alguna arruga, y vamos a agarrar polvo con la misma esponja y vamos a venir a aplicar como todo esto en exceso. Yo utilizo esto como en cualquier zona. Ok, y vengo a utilizar este polvo en todas las zonas aparte de mi ojera porque siento que es como de los lugares que quiero que esté perfecto. En cualquier zona que yo sienta que me vaya a sudar o ahorita por usar mascarilla siempre sello como esta parte. Ok, ahora vamos a estar usando una brochita chiquitita con algún mismo tono de los que utilizamos en la parte de arriba del ojo que son como los de contornos. Y vamos nada más a aplicar esta sombra en toda la parte inferior del ojo. Es normal que se les meta el polvo en el ojo, es normal que hagan caras feas. Nada más queremos que esta línea quede súper difuminada. Yo soy mucho de que no me gustan las líneas marcadas en el ojo en la parte externa. Entonces siempre trato de difuminarlo la mayor cantidad posible. Traten de difuminar lo más que puedan. Y después de eso vamos a estar aplicando un poquito de encrespador en todas las pestañas de abajo. Esto nunca se les puede olvidar. Siempre utilizo demasiado encrespador en la parte inferior de las pestañas porque yo utilizo pestañas muy grandes. Entonces lo que hagamos arriba es como una ley de Alejandro. Lo que hagamos arriba lo tenemos que hacer abajo o tenemos que igualar la parte inferior. Vean la diferencia nada más aplicando esa sombra abajo y ese encrespador abajo a diferencia de no hacerle nada. Por eso es que es importante y necesario. Ok, yo de verdad soy demasiado intenso con que no me gusta que se note dónde comienza y dónde termina la base. Entonces siempre acuérdense porfa de difuminar orejas, líneas de cabello y cuello. Creo que eso va relacionado con mis Tox OCDs que tengo porque tengo como este trastorno compulsivo obsesivo por la perfección, orden y limpieza creo. Entonces siempre cuando yo me maquillo o maquillo a una clienta trato de que no se note dónde comienza algo dónde termina y trato de hacer todo como lo más parejo porque eso ya empiezo a sentir como una picazón como que no puedo y ese trastorno o demás hace que llegue a arrancarme el cabello que se llama tricotilomanía. Entonces sí, creo que es como una de las razones por lo que se trata de hacer todo como demasiado perfecto. No sé si ya alguna vez han visto como mis posts en redes sociales trato de que cuando posteo algo sea como muy como lo quiero porque si no prefiero no postearlo. Creo que por esa razón no había hecho YouTube hace mucho tiempo. No quería empezar que no está mal está súper bien que empiecen de esa manera con su celo con una cámara diferente entonces yo al tener todo esto como que se me complicaba como que simplemente prefiero no hacerlo si sé que no voy a poder darle 100 hasta ahora que ya podemos tener un grupo de producción que está aquí conmigo. Ok, vamos a estar usando el mismo color de los ojos que yo he usado contorno lo vamos a estar utilizando donde aplicamos el contorno en crema que es en pómulos alrededor de la frente ven esto es como más que todo como para darle calor al rostro Ok, ahora vamos a agarrar una de las brochitas suavecitas con un tono también de contorno y vamos a estar haciendo esta nariz lo más pequeña posible yo les voy a dar como la manera en la que yo la hago recuerden que todo lo que yo les estoy mostrando no sé si de la manera correcta pero la manera en la que a mí me funciona Alejandro Ramiro es como maquillista entonces por eso se los comparto lo que vamos a hacer es comenzando de las cejas vamos a ir bajando en línea recta recuerden que entre las líneas más juntas más pequeña se va a ver nuestra nariz y de una vez como que eso mismo lo conecto con mi ahumado que esto es como un ahumado pero en tonos más claros ¿ovis? y así es como se hace una nariz más delgadita y luego venimos aquí a frenar esto lo que va a hacer es levantar nuestra nariz eso sí la nariz así no queda este es el patrón que uno sigue luego yo lo que yo hago para que sea natural es que con la misma esponja empiece a dar golpecitos como para bajar la intensidad del color y con el mismo polvo traslúcido lo que vamos a hacer es crear dos líneas alrededor de la nariz esto lo que va a hacer es como iluminar esta zona y hacer de que eso se vea mucho más natural luego con lo que me queda vamos a hacer la misma sonrisa tanto que les mostré y vamos a venir a cortar todo este contorno como así y eso nos va a ayudar a elevar los polvos ahora vamos con una de las partes mías favoritas que es el rubor o sea de verdad para mí el rubor es como top porque de mis cosas favoritas sin duda alguna es el rubor y he notado que es de las cosas que primero se borran del rostro por sus pigmentos rojos entonces lo que yo hago es utilizar un rubor en crema primero y luego sellarlo con uno en polvo eso sí es muy difícil conseguir en el mercado bueno ahorita ya hay más en diferentes marcas entonces lo que yo utilizo es como una paleta de labiales en crema que me va a terminar funcionando de alguna u otra manera ven como que igual me hace color y es una crema con color y vamos a posicionarlo donde normalmente iría el rubor después de que lo aplico con la brocha volvemos a la esponja por eso yo les conté a ustedes que esta vara es como el mejor amigo de uno ok y después de esto eso es como la base hacia mi rubor para luego poner algún rubor que ya nos guste en polvo como para sellarlo voy a estar usando este que es como de mis favoritos de MAC y solo vamos a sellar un poquito ese rubor encima con este en polvo como para que eso no se nos mueva y eso es como los mejores secretos para que a ustedes les dure rubor toda la noche esto yo lo hago mucho con novias vamos ahora con el famoso iluminador ustedes no saben ahora más temprano atendí una clienta y como que no puede que el iluminador agarrar y agarré como el primero que vi y era uno que nunca había usado porque era una colección exclusiva de navidad si no me equivoco de MAC y verdaderamente nunca lo había usado vean esta nueva y no sé por qué no lo he usado nada más nunca lo he usado entonces dije lo voy a usar X y me fascinó porque no me da brillo pero me da como o sea no me deja como este efecto escarcha sino que nada me da un efecto húmedo y me gustó mucho entonces voy a estar usando una brochita bien peludita y vamos a estar poniéndolo arriba del pómulo lo que me queda en la brocha siempre lo aplico arriba de la ceja y me gusta hacer siempre alrededor de los labios recuerden que para crear una sombra necesitamos una luz entonces ya creamos la sombra la nariz ahora necesitamos crear la luz entonces lo que va a hacer es un signo de admiración que es lo que va a hacer que se me vea levantada entonces hago como un puntito un signo de admiración al revés digamos el puntito de ahí un signo de admiración al revés entonces hago un puntito ahí y el que lo sigue aquí que eso es lo que hace como que se alargue mi nariz y se vea levantada con el puntito final luego con esa misma brocha voy a agarrar un poquito voy a ponerlos en el lagrimal lagrimal y vamos a venir a eliminar todo esto yo no sé ustedes o sea díganme ustedes en los comentarios si ustedes son de maquillaje fuerte de maquillaje no fuerte porque para mí esto es algo como sutil pero producido no sé cómo explicar o natural pero a la vez tiene como alguito de alguito pero sin duda alguna ya tenemos como una lista de miles de cosas que queremos crear para el canal pero también queremos escuchar los dos ustedes espero que les haya gustado un montón sé que fue un poco sencillo un poco rápido y que van a querer de fijo saber un poco más de mi vida entonces sin duda alguna pueden suscribirse al canal pueden activar la campanita comentar qué cosas quieren saber también pueden buscarme en mis redes sociales que casi siempre es instagram entonces sí esto fue lo que creamos hoy entonces ya saben qué tienen que hacer y estar pendientes porque vamos a estar tratando de estar creando contenido cada semana para ustedes de estar creando de estar creando de estar creando de estar creando ¡Gracias!